Buenos días mi gente, ya el Drap pasó, yo no fui para el Drap, pensé que como le dije en mi predicción que iba a bajar mucho, por eso no fui al Drap, pero vamos a ver ahora en cuanto está, ni siquiera vi video ni nada, pero vamos a ver el movimiento que podemos hacer, vamos a ver el cómic en 3 dólares, costaba 6.99 porque se costó, yo tuve de acuerdo en eso, este tiene 6.40, eso no está tan mal, en verdad, pero todo lo que me gusta, yo voy a intentar de comprar uno de estos, porque le acuerda que le dije que quería en el otro video, que quería ese y también el del que pasó hace como 2, 3 días ya, pero siempre es difícil comprar, wow, no me deja, no me deja, voy a intentarlo un poquito más tarde, a ver si me deja, o tal vez baje más, ese era un cómic, vamos a chequear también los otros, el red, a ver en cuanto está, 9.40, ya lo que yo tuve hoy fue bien, 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 casi en toda la predicción, en esta mira también, en el ultra red, me gusta mucho el ultra red, pero no, el red, el sacred red, no sé en cuanto ha dado cuando salió, pero ven como está en siguiente y algo, un poquito más bajito de lo que yo pensaba, vamos a ver, a ver si quiero por lo menos comprar un cómic, el, un cómic, y voy a chequear a ver en cuanto está el otro, el otro cómic que salió antes de este, está difícil de comprarlo, bueno, vamos a intentar el cómic pasado que le dije, el director ya, el oncoming, que es que me gusta mucho, está en 7 ahora, voy a intentar a ver si se puede comprar, este número, no sé cuál número será que voy a coger, creo que no importa, vamos a coger este, que es el más, ah, que está más barato, ok, vamos a ver si podemos comprar este, bueno, compramos ya este, quiero obtener el set de este, y del de que, de la mujer de Thor, vamos a chequear, a ver si podemos comprar el otro, mira el set del, no me gusta mucho, no me gustó mucho en verdad ese, mira, está bajando mucho, está vendido ese ya, a mí no me gusta estar peleando mucho, estamos cojando de aquí abajo, a ver si se puede comprar rápido, en 3 dólares, y si se pudo, eso está bien, ahora entonces solamente me va a faltar el oncoming, a ver en cuanto sale de 2023, al final, y este es el oncoming de 2024, intentaré comprar otro más, porque es tan barato en verdad esto, puede ser que suban a 5 por lo menos, y ahí lo vendemos por una profeta también, vamos a ver con ese si puedo, no, voy a tener que coger uno de aquí abajo, a ver si, ah, si puedo, por fin, pude comprar uno, tal vez no fue el mejor precio, pero, no quería ponerme a pelear mucho con ese, ahora me queda, un dinerito más, no creo que vaya a poder comprar otro más barato, pero, pero hace mucho que yo quiero, ah, el Loki, el NFT de Loki, so, vamos a chequear a ver si podemos comprar, ese NFT, que es un comics, hay mucho de eso, pero son unos favoritos, so, yo quiero comprarlo, yo tengo el loot de Israel, de ese, ah, paquete, se lo voy a enseñar, miren, eso fue lo que yo compré ahora, en el video no salió, pero si lo compré, mirenlo aquí abajo donde está, es 05599, ese es el número, bueno, el número que estaba arriba, en el flop para 1829, fue que lo compré, mirenlo ahí, y el flop para seguir haciendo el mismo precio ahí, pero, yo sé que se va a subir, estaba en 20, y yo lo compré en 18, en eso, está bien la compra de ese, ya no tengo más dinero, pero vamos a esperar un poquito, y vamos a ver en cuánto podemos vender, para ya, ganar un poco, por esto yo no lo voy a vender de una vez, tal vez si está en, qué sé yo, 50 por ahí, 100 por este que suba, pero los otros cómics, cuando suban hasta unos, 5 dólares, yo lo voy a vender, pero nada mi gente, este video llegó hasta aquí, así que denle like, suscríbanse al canal, si quieren que haga más videos sobre esto, de Vivi, que es una buena inversión, el mejor sitio, para uno ponerse a investir en NFT, es este, cuando venga el metaverso, si quieres que la venga el metaverso, o de la posibilidad, de que todos, estos NFT, que se va a poder hacer, solamente estos NFT, no son para verlo, también vamos a poder, usarlo para juegos, de esas cosas, lo cómic, es lo que nos, es muy seguro, de lo para qué se puede usar, ahora tú puedes leerlo, y todo eso, pero no más,